Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a abrir la votación de esta semana en Reviviendo Eurovisión. Y cuidado porque esta vez es muy especial, esta es la última vez que abrimos la votación para el Reviviendo, puesto que este domingo cerramos temporada y cerramos todos y cada uno de los festivales de Eurovisión que nos propusimos en el momento de iniciar esta iniciativa, que fue en abril de 2020, en plena pandemia, en pleno confinamiento, cada domingo empezamos a ver un festival de Eurovisión diferente, cada semana íbamos cambiando de década, etc. Y hoy se cumple el último de los 64 festivales que había en ese momento, porque recordemos que el de 2020 se canceló. Con lo cual, Tel Aviv 2019, un festival muy muy próximo, que creo que todo el mundo recordamos y lo tenemos bastante fresquito, estuvo representada a España por Miki con la venda, que a mí me encanta, le guardo muy buen recuerdo a esta candidatura, a la canción, a la propuesta, al representante, porque creo que Miki es un chico súper simpático, que le dio muchísima fuerza a su interpretación, aunque el resultado no nos fue favorable. Ganó el festival Países Bajos con Duncan Lawrence y ese arcade, que se convirtió después en un gran éxito en plataformas y demás. Está la votación abierta, con lo cual tenéis de plazo hasta el próximo sábado, hasta las 23.59, a partir de las 12 y el domingo, y no se contabiliza ningún voto más. Como siempre, tenéis que votar vuestras 10 canciones favoritas con el sistema de Eurovisión, del 1 al 8, 10 y 12 puntos. Votad muy bien, porque son canciones muy cercanas, que yo creo que nos pueden gustar mucho, y la cosa está ahí, volverá a ganar Países Bajos o será otro país, otra canción, nunca se sabe. El domingo, pues tendremos ese final, ese cierre de la temporada y del Reviviendo Eurovisión. A las 5 de la tarde, hora central europea, último domingo con Reviviendo Eurovisión, al menos de momento, ese festival de 2019, comentando, recordando, es algo cercano, pero bueno, ahí está. Y los dos que quedan, que serían 2021 y 2022, quizá en un futuro lo vayamos haciendo, cuando vayamos viendo, de momento se queda un poquito parado ahí. Y con respecto al Junior, que algunos lo habéis preguntado, es una iniciativa que tenemos planteada, lo que pasa es que de momento no la vamos a empezar, pero sí que nos gustaría hacer Reviviendo del Junior por orden, es decir, desde 2003 hasta la actualidad, pero ya veremos cuándo empezaríamos eso, todavía no. Y nada más, tenéis esa cita para el próximo domingo, como digo, a las 5 de la tarde de la central europea, ese Reviviendo Eurovisión de 2019. Me podéis comentar vuestras canciones favoritas, si creéis que va a ganar el mismo país o no, si creéis que puede haber alguna sorpresa, lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.